Es un romance antiguo y lo conocéis de sobra. Seguid el ritmo, ¿eh? ¿Vale? Que os voy a pillar. ¿Vale? 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 ¿Vale a fruta? ¿Vale a sacar este niño que está en la noche? ¿Que te muestela los niños y no nos? ¿Vale a vivirnos? ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!